Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública reforzaron sus acciones operativas tras una agresión a balazos que se dio en contra de los ininformados en el municipio de Salvador Escalante sin que se registran lesionados ni fallecidos. La Secretaría de Seguridad Pública confirmó que el ataque ocurrió en las inmediaciones del poblado de Ixtaro, donde civiles armados agredieron a los agentes cuando efectuaban labores de prevención del delito, momento en que los oficiales repelieron la agresión. Al lugar, acudieron al apoyo policías de los municipios aledaños y se reforzaron los patrullajes, por lo que los agentes de la Policía Michoacán mantienen un operativo en los accesos y salidas de la demarcación para dar con los responsables del hecho. Cabe referir que, derivado de dicho atentado, no hay reporte de lesionados ni tampoco detenidos. Asimismo, operadores del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia monitorean la zona a fin de garantizar la seguridad de los habitantes. Informo para Red 113, Javier Magaña.